Que si, que es complicado, es complicado aparte Pero es que no te da información de nada Entonces es solo una dificultad que no tiene por que estar bien Claro, es que guardo los enemigos de... Es una cosa difícil que está en el juego Que te puedes tirar fácilmente, ¿sabes? Muy fácil Aparte he cometido un error porque hay que fijar a los enemigos antes Es que no... no estoy con... No, no estoy con el juego No, no estoy con el juego No, no estoy con el juego La... la primera, la primera boss La primera boss, hay que primero... Ignorando Y después, quitar el ataque Sí, porque estoy muy muy bueno Gracias al algo, ahí te cae ¿Eh? Ahí... Vale, el duro eh ¡Eime! ¿Cómo? ¿Yo me he estado ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Yo... Estoy por decirlo de... Me llamamos de... En... En plan de ese... ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? Bueno, está por eso, porque me quedo bajado, está... ¿Puedo hacer un teta de 5? Ahí va, tirando a la vez ¿Estaba con las decenas? Sí, sí, lo grafico, eso... Ahí está, con los 10.8. 5.5.5. Ocupado. ¿Aquí más? 6. Tengo que ir a toda campaña Bueno, yo... Si puede ir con una clase de magos Y como... Ah, ya se ve un me moriante Porque encontré uno un boss Que no debería haber un tripart No, no lo voy a bajar Pero después ahí es como parte de dos veces, ¿no? No hay que ver con la diferencia de los... Estar solo Es de ti, ¿no? Es de ti, ¿no? El botón está todo... Sí, pero que tiene... que no tiene que ver con un aumento Que no tiene que ver con un aumento Rico ¿Ahh? Qué maldito no es, ¿no? Es de ti, ¿no? No hay que ver con un aumento Un aumento de costabilidad No hay que ver con un aumento ¡No! Un aumento Un aumento El truco es… Aparte me están disparando una cosa de arriba. El truco es coger… Y con el trato. Le están así para el lado. Y ya. ¡Ah! 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 ¿Cómo? Diría que hay otra vez a la... A la hoguera... Se me recarga, pero se revuelve a la niña. ¿Te recargan todas las cosas de ahí? Hay hogueras que te recargan 5 y hay hogueras que te recargan 10. Las que están en mitad de los campos que tenemos. Mira, mira. Vamos a hacer esto. Que no sé lo que ha pasado, ¿no? Hay un boss. Hay un boss a llevar. Se puede matar. Bueno, se puede matar, pero es muy difícil. Pero como que tengo una postina más, quiero uno. ¿Qué sé vos? Pero tú cuando mueres... Localization no... no va a parar. No me voy a perder más. Vamos. Bien. Oh... Un pesadito... Un pesadito... Una pesadito. Un pesadito. Una pesadito. Un pesadito. Es que la consume una pesadita. Esa es un pesadito. No te llevo a los. ¿No me vio? ¿Tú? 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 ¿No? ¿No te quedará? Ah, tu chico no lo tengo ayer. Pero, tiene rango. No se nota todo. No puede ser, ¿me entiendes? No puedes no saber qué hacer. Tengo una idea aproximada de mi objetivo. Tiene que dar la idea. Hay un hito u otro. Se me ha cambiado. Se puede hacer en dos modos. ¿Se te ha cambiado eso? Sí, sí, sí. ¿Puedo poner escudo y espada o un mal? No. ¿A una arma? Sí. Hombre, sí, sí. Si te quita la armadura va mucho más rápido. Si te quita la armadura va mucho más rápido. Dierte. Si te quita la armadura. Sejuego de la armadura. Dice. No se pierde. 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 No tengo ganas, no tengo ganas No tengo ganas Coge el cuerpo Salta por ahí, coge el cuerpo y te vas corriendo Y coge las armas que habías hecho antes Es posible que la gente había en deporte de la gente Pero eso es como un saludo Pues ahora recupero mucho más Perdón Saca por aquí Vamos a verita Y asignarte por aquí Aquí estaba el bicho El alien dice que este sí se puede matar Está abierto, es un bicho con un arma enorme Que si te lo carga, te da el arma Es muy chulo Lo que ha pasado por ahora Está muy chulo, ¿eh? Quiero estar otra vez Muy chulo Estás a ver ahí, bordo No 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 y ahora tengo que bajar hacia abajo para recuperar mi alma eso es lo que yo quería 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 qué me he ahí yo no 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 vamos vamos no ¡Ahhh! ¿Qué haces por ahí un buce? ¿Y si le tiramos un batido? ¡Hasta la próxima! Se puede ver que como te han hecho nada, ¿verdad? Lo que te he dado en el alto de la zona Ahí, parece que me da algo de espesor, ¿no? Yo creo que hay que hacer con la humo Eso el mundo también es fácil Ya hay que tener nivel No, es este que te he dado en el alto de la zona No, es este que te he dado en el alto de la zona No, no, es el otro Si yo te he dado en el alto de la zona Por fin, ¿por qué lo hago? Lo hago, lo hago esto, ¿por qué es nada? ¿Cómo que lo hago? Y esto va al infragundo Va al infragundo, creyendo que era por ahí Me mató un bicho Un bicho nada Pero un boss Bueno, aquí tú puedes ir donde quieras, no te guía el juego entonces Lo hago a él, no te guía el juego, lo hago el juego No te guía el juego yo. Ojo, me mató un juego No te guía el juego Yo te guía el juego, no te guía el juego ¿Ojo tú? Yo te guía el juego aquí tú no lo hablo no te guía el juego Y si fueras en un juego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.